Luis Abinadera aseguró que durante las jornadas de vacunación contra el COVID-19 se ha cumplido un protocolo estricto en el que ningún funcionario del gobierno ha sido inoculado. Y como nos cuenta Leticia Díaz, el mandatario además hizo un llamado a la población para que mantenga la cordura tras la flexibilización del toque de queda. Al resaltar que este lunes fueron vacunadas 58 mil personas de 70 años, superando con 8 mil la cantidad de dosis programada para cada día, Luis Abinader destacó el protocolo llevado a cabo hasta el momento sin beneficiar a ningún funcionario. Llevé a mi madre también a vacunar porque aquí hemos llevado un protocolo estricto donde ningún funcionario se ha vacunado, sino que ha sido todo por el protocolo, primero la línea de COVID, después los mayores de 70 años. El primer mandatario aseguró que para el 17 de este mes culminarán con los envejecientes de esa edad para continuar con los de 60 años. Estamos en un nivel con mucha holgura también en nuestros servicios de salud, donde estamos preparados con alrededor de un 25% de las camas COVID ocupadas en todo el país, alrededor de un 36% de los ventiladores y más o menos un número similar también de las camas UCI. Abinader encabezó el lanzamiento de la plataforma One Mi Tour que busca agilizar los procesos que realiza el Ministerio de Turismo por la vía digital. Firmé una resolución que simplifica los trámites, elimina otros de 15 pasos, ahora los hoteles y las agencias de viajes solo tendrán 9 pasos y también, Andrés Marrancilla, el tema de los certificados médicos será cosa del pasado, quedan totalmente eliminados. El gobernante dijo también esperar que con la flexibilización de las medidas del toque de queda por la disminución de la tasa de positividad, la población mantenga la cordura. Leticia Díaz, CDN